Música Con su sombrero navaje Retoma como su dueño Le van saliendo las hojas Como si fueran de un sueño Le van saliendo las hojas Como si fueran de un sueño Le van saliendo los morreros De aquí de ninguna parte Pero le salta el maldito Si le canta el caballazo Pero le salta el maldito Si le canta el caballazo Le van saliendo los morreros Le van saliendo los morreros Le van saliendo los morreros